¡Suscríbete al canal! Por eso vamos a estar conversando en este instante con el licenciado en gestión ambiental, Federico Pires. ¿Estás por ahí? ¡Hola! Buenas tardes, Chico. Buenas tardes, Piso. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? ¡Bárbaro, bárbaro! Tenemos muchas dudas, queremos chusmear, queremos conocer, queremos que la gente sepa qué es la Fundación Lagunas Costeras. Y los amigos de la Fundación de Lagunas Costeras. Contanos. Bueno, les cuento. La Fundación es un ONG que se inauguró en 2003 por la preocupación de vecinos, pescadores, productores e investigadores de Laguna de Rocha. Bueno, frente a todo lo que estaba pasando en la Laguna, Rocha es un departamento muy turístico. Entonces siempre ha tenido el medio ambiente, en particular en Rocha, la amenaza del turismo creciente, la organización desordenada. Y bueno, los problemas de producción que se generan en todo el país. Entonces, bueno, en 2003 se funda por la preocupación de estas personas que les comentaba. Y bueno, viene trabajando desde ese año, trabajando en Laguna de Rocha. Por ejemplo, participó la Fundación en el ingreso de la Laguna de Rocha al sistema de áreas protegidas. Y bueno, actualmente expandimos los horizontes y estamos trabajando casi que en toda la costa de Maldonado y Rocha. Trabajando en Laguna José Ignacio, en Garzón y hasta incluso en Laguna Merit. Federico, tengo una consulta. Porque para las personas que son completamente ajenas y que quizás nunca hayan ido a una laguna, las lagunas lo que hacen es concentrar distintas aves de alguna manera. Distintas especies. Distintas especies y sobre todo aves, ¿no? Que acá justamente están las aves migratorias en medio del yeito. Eso quiero saber. Pero un pasito antes, ¿no? ¿Cómo se puede describir ese proceso en el que en las lagunas hay...? Ese hábitat. Exactamente. Se forma el hábitat natural de estas aves. ¿Cómo es? ¿Cómo es que llegan? ¿Cómo es que se van? ¿Cómo es? Bueno, la costa uruguaya y estas lagunas tienen una particularidad. Conforman un cordón de lagunas costeras que arranca en Maldonado y sigue hasta Laguna Merit y sigue hasta Brasil. Laguna Dos Patos y otras lagunas. Y tienen la particularidad de que confluyen muchas cosas. Concluyen ecosistemas terrestres, concluyen el campo, con ecosistemas acuáticos dulces, porque las lagunas son dulces, pero también confluyen con ecosistemas marinos. Las lagunas costeras están conectadas con el mar. Entonces, periódicamente, la salinidad del agua cambia. Entonces, genera anualmente una dinámica espectacular que hace que sean zonas súper productivas. Y entonces, desde microorganismos hasta especies grandes, o sea, hay gran diversidad. Y en particular hay gran diversidad de las acuáticas, tanto residentes como aves migratorias. ¡Qué divino! Bueno, justamente eso queremos chusmear de las aves migratorias, porque quedé maravillada. Hay una ave que viene todos los años, tiene un camino migratorio marcado hasta las lagunas de acá, de Roche. Y que se viene de Canadá, más o menos. ¡Es verdad! Es increíble y es un disparate cada vez que lo comento. Yo todavía me sorprendo, en realidad, porque estamos hablando de un pajarito que es de este tamaño. No pesa más de 100 gramos en el caso del playerito canela y después también del chorlopampa. Y son aves que se reproducen en el Ártico, en donde están los esquimales, donde están los osos polares. Y bueno, en verano se vienen para acá a pasar temporada, los campos de Uruguay con el verano y los gauchos. Su momento de no reproducción, su momento de relax, se vienen para acá, a hacerlo acá, a pasarlo por acá. O sea, quieren hacer playa acá. Pero además, estamos hablando de miles de kilómetros que vuelan. Sí, de ida son 17.000 kilómetros y son 17.000 kilómetros de vuelta. Más de 30.000 kilómetros en total. ¿Y se reproducen allá o acá? Allá. Allá. Se reproducen allá. ¡Ay, qué brutal, qué impresionante! Eso, por ejemplo, ¿en qué periodo del año que están acá? ¿En todo el verano o solo enero o solo en febrero? Bueno, vienen cuando arranca la primavera y empiezan a llegar. ¡Ah, mirá! Ahí por septiembre y se están por ahí ahora en este momento. Después hay otras especies también. Tenemos otras que vienen de la Patagonia y esas vienen en invierno. Entonces, tenemos todo el año de especies migratorias. Claro. ¡Qué divino! Decime, por favor, que además de todo el trabajo que están haciendo para cuidar y defender todas estas zonas, están trabajando también en la parte educativa, en la parte de turismo, de organización, como para que podamos ir a verlas. Sí, definitivamente. La educación ambiental es una impronta importante en el trabajo de la Fundación. Y en este caso, el proyecto que les estoy comentando, que es de aves migratorias, estamos trabajando con locales. Ahora, este sábado, tenemos un censo de estas especies migratorias. Vamos a invitar al público en general, así que pueden entrar al Instagram o al Facebook de la Fundación, Fundación Lagunas Posteras en Instagram, y, bueno, bichar un poco, inscribirse. Y, bueno, va a ser una instancia para aprender un poco de estas especies, aprender la metodología que usamos, porque, bueno, lo que hacemos es un censo de aves. Y, bueno, nada, aprender y visitar la Lagunas Posteras, que están espectaculares. Vamos a estar en José Ignacio, Garzón y Lagunas Posteras. ¿Ya han hecho censos de aves? O sea, ¿tenés un número, más o menos, para contarnos? A ver, algún número que ya tengas acerca de cuántas aves hay, cuántas aves migratorias existen ahí en nuestro país. Bueno, vamos a ver. Espero que no me maten los ornitólogos expertos, porque yo tengo un rol más de coordinador. Pero, en particular, en Laguna de Rocha hay, se estiman, unos 2.500 individuos de Playerito Canela. Y creo que 10.000 individuos de Chorlopampa, de Superespecial. ¡Hala, flauta! ¿Y cómo es esto? ¿Cómo haces un censo? ¿Los bichos se vuelan? ¡Se vuelan! ¿Qué haces a la misma hora? Cuenten todos a tal hora cuántos bichos hay alrededor. ¿Cómo es? Uf, es un laburazo, porque además son súper pequeños y se camuflan bastante bien en el pastizal, porque ellos usan el campo, entonces a veces es bastante... Y además se congregan, a veces son grupos grandes, entonces es bastante complicado contarlos. Pero bueno, hay metodologías para hacerlo. Y lo que hacemos es, son caminatas en línea recta, más o menos un kilómetro, y lo que se va haciendo es registrando todos los individuos que hay, a qué distancia, y después se estima todo lo que nos sirvió también con unos métodos estadísticos. Un poco aburridos para contarles. Sí, claro, pero qué brutal. Federico, te hago una pregunta. Hay un proyecto particular sobre las aves migratorias, y me gustaría volver un poco al tema para que nos cuentes sobre qué ejes es que acciona ese proyecto. Bueno, los ejes son tres. En primero, el eje de monitoreo voluntariado, que bueno, incluye este censo que estamos haciendo ahora, y un censo que hicimos también en diciembre. Hicimos el censo más importante en cuanto a área cubierta, que se hizo en la Laguna de Rocha hasta la fecha. Después también estamos trabajando con productores. Eso se viene trabajando hace bastante tiempo, porque el caso de las aves playeras es un caso particular en el que la conservación y la producción convergen. Se ha comprobado que el ganado mantiene, el ganado vacúo, no las vacas, en las lagunas costeras mantiene las condiciones del hábitat ideales para estos chomos. Entonces, trabajamos desde la Fundación Codo a Codo, promoviendo las buenas prácticas que conservan el ambiente, y bueno, haciendo algunas prácticas de manejo experimental. Yo estuve mirando... Y después tenemos... Sí. No, 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 seguí. Nos queda otro eje que está súper interesante, que es la invitación para turismo, que estamos fomentando el ecoturismo en la laguna, y bueno, esperamos en abril inaugurar un sendero en un campo en la Laguna de Rocha para que los visitantes puedan ingresar y conocer la laguna, que la verdad es espectacular. Eso se inscribirán también por el Facebook o por las redes, se imagino, ¿no? Eso se va a lanzar en redes, y bueno, van a haber guías turísticos encargados de todo el tema logístico, y bueno, ahí se tendrán que contactar, pero cualquier cosa vuelvo en abril y les cuento. Bien, dos cositas te quiero preguntar y ya no te molestamos más. Por un lado, estuve mirando en los mapas y buscando anoche mientras preparaba las áreas protegidas del país. ¿Puede ser que estemos hablando, esta es la primera pregunta, de 16, una cosa así nada más, áreas protegidas que tenemos en Uruguay? Sí, bueno, no tengo el número exacto porque todos los años se están ingresando, pero estamos hablando de que sí, 16, sí, 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 y tenemos por todos lados áreas protegidas. Tenemos las clásicas, que era de los cuervos, y después tenemos otras que no se conocen tanto, los lucheros de Parrafos, Cerro Verde, hay muchísimo en el Cabo Polonio, o sea, hay un montón de áreas protegidas. Y hay un montón de zonas también por entrar, ¿no? O que perfectamente podrían ser parte del sistema de áreas protegidas. Sí. Sí, el sistema de áreas protegidas tiene definido áreas prioritarias para que ingresen a los futuros. Ah, muy bien. Y lo otro que te quería preguntar, por un cariño personal que tengo, con la Laguna Negra, que también está ahí en Rocha, y no la nombraste en ningún momento, me siento como que la han dejado de lado, pobrecita, porque es negra. No, no, seguro que no. Pero tiene, tiene además, justamente el agua es negra, tiene una cantidad de minerales impresionantes, que creo que incluso se da en dos o tres partes en el mundo nada más. ¿Y la están cuidando? Bueno, la Laguna Negra está, una característica particular que tiene los palmares ahí, en ese entorno, un poco con castillos, entonces hay gente trabajando en conservación específicamente en ese ecosistema. Y después la Laguna tiene la particularidad que tiene turberas, que son un ecosistema de humedal también muy particular, y es un área prioritaria para ingresar al SNAP, y seguramente en los próximos años va a ingresar. Ay, ojalá, ojalá, y mandarte un beso también queríamos por el 2 de febrero, que fue el Día de los Humedales, ¿sabías? Ah, no sabía que el 2 de febrero también es el Día de los Humedales y el agua. Tengo una cortita para preguntar a Federico también, sobre las especies estas de las que estuvimos hablando, y cómo están en el rango del peligro de extinción o no, o cómo se maneja eso. Sí, son especies que están categorizadas vulnerables, si no me equivoco, y las principales amenazas que tienen son la pérdida de hábitat, que es por hoy, porque estamos hablando que recorren 17.000 kilómetros, y a lo largo de ese recorrido tienen paradas, sitios donde paran a descansar. Y en esos lugares se están perdiendo hábitat. Por ejemplo, en un campo y ahora es una plantación de agricultura. Y después también han sufrido los impactos de la casa. De la casa. Ahí está. Y la pérdida de hábitat se refiere a eso, a que en realidad en todo su proceso de migración, en los lugares donde tendría que ir frenando para descansar, ya no tiene un lugar para hacerlo. Eso también se considera hábitat. Claro. Claro, claro. Incluso también en las zonas reproductivas y no reproductivas. A lo largo de toda su área de recorrida y vida, está con peligro. Y bueno, es una de las principales amenazas para toda la biodiversidad. La pérdida de hábitat, ahora sumado con el cambio climático, es un tema bastante preocupante. Qué brutal. Qué importante es saber, conocer, tener información para definir un montón de cosas y de políticas y de desarrollos y de emprendimientos. Nada, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Esperemos que se puedan hacer muchas cosas más. En la página también estuve viendo que hacen jornadas de limpieza. De playas. Sí, sí. Me gustan. Avísennos. Sí, en el que poco hicieron en José Ignacio. Ten atentos. Ya les digo, las redes sociales, si es lo que utilizan más frecuentemente, ahí se enteran de todo. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo para todo el equipo. Chau, chau. Bueno, Ali, nos toca irnos a una página. Gracias.